Por el plebe y el dolor Busco una guerra, una guerra mejor Que no termine con un vencedor y un perdedor Con un vencedor y un perdedor mejor Busco un hogar, un hogar mejor Que no distingue entre el interior y el exterior Mejor, mejor Entre el interior y el exterior Mejor, mejor Mejor En el interior y el exterior Busco una vida, una vida mejor Que no se mida ni por el placer ni el dolor Busco un hogar